Hola, ¿qué tal? Alumnos de Tercero, es un gusto verte otra vez. Durante esta semana estuvimos viendo en Aprende en Casa el tema del panel de discusión. Hemos continuado con este tema, pero esta semana estuvimos más enfocados en el lenguaje formal e informal y sobre todo, ¿cómo es que tus argumentos estarán llevándote a una mejor discusión y el papel del moderador? ¿Lo recuerdas? Durante estas tres semanas, la maestra Mari y tu servidor, el profesor Alfredo, hemos estado abordando este tema. Ahora me estará tocando a mí. Entonces, vamos a seguir trabajando, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? También les quiero dar la bienvenida al grupo de Tercero H y Tercero L. Del Tercero L ya tuve la oportunidad de estar trabajando con ustedes, chicos. Vamos a estar ahora otra vez. Del Tercero H, bienvenidos, estaremos trabajando este ciclo escolar, ¿de acuerdo? De la mejor manera vamos a tratar de conocernos, me parece muy bien. Entonces, atención, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Se te estará pidiendo, al menos en la batería de español, que escribas abajo en Teams tu nombre completo y si tienes alguna duda o respecto a la prenda en casa, nosotros, la maestra Mari y yo, lo estaremos ayudándote a responderla, ¿de acuerdo? A resolver esa duda que tengas. Entonces, después de ver el video, escribes tu nombre en Teams, abajo de donde abriste este link, escribes tu nombre completo, iniciando por apellido y tu duda que tengas y ya nosotros te la responderemos inmediatamente cuando estemos checando Teams, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a estar comenzando y que estemos muy bien, ¿sí? Esta semana en Aprenda en Casa, estemos viendo este tema, ¿cómo me hables? Nos comunicamos. Entonces, manos a la obra y comenzamos. El aprendizaje esperado es que utilice recursos discursivos para persuadir y defender su posición en un panel de discusión, mientras que el énfasis es reconocer la propia experiencia como forma de validar argumentos. Comenzamos. De a grandes rasgos, habíamos mencionado que el panel de discusión es un evento académico que tiene una duración entre 1 a 2 horas. Recuerda, hay 4 a 6 expositores y la gran diferencia que tenemos en este panel de discusión es que son expertos en un tema para compartir sus conocimientos, además de que hay un público en general. Vamos a darte la siguiente temática. Quizás sería muy interesante que elaboraras tu tema del panel, que sea algo que estás viviendo y quizás como tú como alumno seas un experto y nos puedas dar tu punto de vista. Vamos a suponer cómo vamos a estarlo manejando. El tema, clases del 2020. Mi tesis. Las clases en línea aumentan el aprendizaje en el alumno. Recuerda, en un panel tiene que haber varios expertos hablando de un tema, pero es como una conversación como tal. Lo importante de un panel, chicos, es que sean expertos y sobre todo estés usando argumentos. Se me ocurrió este tema, además que es algo que tú estás viviendo. ¿Podrás tú dar tus argumentos? ¿Por qué? Si crees que es cierto esto o realmente prefieres lo presencial. Entonces vamos a estar abordando esta tesis. Recuerda que la tesis alumno, cómo se va a formar. Dos elementos, un elemento, otro elemento. Los vas a unir y que tenga ya sea una unión positiva o negativa. Por ejemplo, aquí tengo las clases en línea y aprendizaje. Los uno con aumenta. Esa es mi tesis. Es así como estaré formando una tesis. No hay que confundir el tema con la tesis. Recuerda que la tesis es algo que se pueda refutar. Es decir, es algo que tú puedas opinar, que tú puedas estar de acuerdo o no de acuerdo. Y con un ensayo podemos estar apoyando nuestros argumentos. Entonces, ¿cómo quizás tú como alumno no te gusta la escuela en línea? Quizás unos que sí, quizás otros que no. Entonces, ¿cómo vas a tratar de convencer a esa persona para que realmente diga, no, sí, las clases en línea son lo mejor o realmente no, no aprendo, no me falta que esté mi profe, mis compañeros? ¿Verdad? Vamos a estar checando entonces este tema y viendo la parte teórica. Recuerda, estos videos son para explicarte aquellas dudas que tengas de tus retos que te ayuden a entender mejor los temas. Una definición. ¿Cómo define el tema? ¿En qué consiste? Asegúrese de que su público tiene el conocimiento premio de su tema. De esto se va a encargar el moderador. Recuerda, en un panel de discusión hay un público que puede interactuar con los participantes. Entonces, es importante que el moderador defina estas características, contextualice un poco. Es decir, el tema que habíamos hablado, el moderador se encargará de decir de qué trata el tema, por qué se dieron las clases en línea en México, qué está pasando y si es mucho mejor unas estadísticas. Argumentos. Es otro tema que estuvimos viendo esta semana. Estos argumentos, ¿qué son? Ya lo habíamos retomado en el tema del ensayo. Recuerda, ¿de qué intenta convencer al público? Hay unas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta para nuestro panel. Tener claro las lecturas o fuentes de consulta. Tomar en cuenta la audiencia que los escuchará. ¿Por qué ellos elegí los argumentos apropiados? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú como un ponente? Tienes que saber quién va a ser tu público, de qué tema estarás hablando. Te lo digo a ti, no es lo mismo tratar de persuadir a tu papá, que a un maestro, que a tu amigo, tu pareja, para hacer algo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que tienes que tomar en cuenta, de quién vas a hablar, con quién vas a hablar, ¿sí? Continuamos. Argumentar. Los argumentos son ideas para ratificar lo dicho y para sustentar lo afirmado, con el objeto de convencer a quien está considerando una afirmación, ¿sí? Es un 6 o un 9, ¿de quién va a depender de la perspectiva? Pero recuerda, los argumentos podrán hacer que la otra persona vea C9 o quizás que la otra persona diga, no, o es un 9, ¿pero por qué? ¿Sí? Desde el punto de vista de cada quien, su función es de sustentar una tesis por medio de causas, pruebas o razones que justifican la validez de sus ideas. Te pido anotar esto en tu libreta, vas a subrayar, por favor, pruebas, razones y que justifican la validez de la idea. Continuamos. Elementos de la argumentación. La argumentación se compone por estos tres elementos. Tema. Asunto por el que se discute. ¿Cuál es nuestro tema? Clases del 2020. Tesis. Postura que el autor tiene sobre el tema. Digamos que el moderador dice que las clases a distancia o las clases virtuales mejoran el aprendizaje del alumno. Los argumentos. Conjunto de razones que se usan para defenderlas y de la tesis. Es decir, ¿por qué dices tú que funcionan mejor las clases en línea? Vamos a escuchar estas razones. También la argumentación. Hay de dos tipos. La argumentación positiva o a favor. Respalda nuestra postura ante el tema del cual se argumenta. Y la argumentación negativa o en contra. Refuta o rechaza los argumentos contrarios a nuestra postura sobre el tema del cual se argumenta. ¿Por qué sí y por qué no? Estaba ocurriendo una idea que podrás ayudarte a complementar tu reto. ¿Por qué no? En la parte de comentarios. Escribes. Estás a favor de las clases en línea o en contra. Y dame un buen argumento. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Hay que poner en práctica esto de lo que estamos viendo. Creo que será una gran idea y así podemos checar quién está. Que me tomé la libertad de anexarte estas frases que te estarán ayudando para tu argumentación. Frases para presentar o introducir ideas. Te pido por favor también apuntarlas en tu libreta. Tesis para empezar. En primer lugar, como punto de partida, la idea principal de, el propósito principal de. Entonces, con estas frases podrás iniciar tu argumentación ya cuando estés en el panel. Siguiente. Frases para apoyar tus ideas o aquellos argumentos. Es evidente que la educación en línea es mucho mejor porque, o está claro que la educación a través de un team nos ha dado más de mejores. Es lógico pensar que coincidir con o concordar con la teoría de la tesis del moderador. O estar de acuerdo con estas frases, estas frases nos estarán ayudando. También anótalas por favor. Frases para introducir citas textuales. Ya habíamos hablado de esas citas textuales. Cuando hables de alguna información que no te pertenece. Ya sea que lo dijo un doctor, un investigador, un comunicólogo, un profesor. Puedes utilizarlas. Es de acuerdo con, según fulanito de tal, como bien afirma el doctor. X o como enfatiza el alumno. Como sugiere X persona. Coincido con las palabras de la licenciada. Y entonces, estas frases nos están ayudando para tu argumentación. Otro tema que estuvimos viendo en Aprende en Casa. Fue la diferencia entre el lenguaje informal y lenguaje formal. En el panel, como es una comunicación y dependerá del público al que estés dirigiéndote. Podemos utilizar ambos lenguajes. Pero recuerda, es importante sobre todo cuando se trata de un evento académico. Estar utilizando el lenguaje formal. Tenemos algunos ejemplos. Oye, ¿te gustó la comida? O disculpe, ¿te gustó este platillo? ¿Te fijas? ¿Cómo es que la intención o las palabras pueden realmente cambiar la perspectiva de alguien? En el lenguaje informal, normalmente se tutea la persona. Es decir, se habla de tú. Mientras que en el lenguaje formal, ya utilizamos el segundo término que es de usted. O la primera persona del singular. O la primera persona, perdón, la segunda persona del singular. ¿Sí? Usted. El lenguaje informal versus el informal. El lenguaje informal, por lo normal, por normal general, se entiende por el lenguaje informal. Aquel que se desarrolla en contextos cotidianos, coloquiales y con personas cercanas a nosotros. Ya lo mencionábamos amigos, carnales, friends, befies, como quieras llamarlo. ¿Sí? Mientras que el lenguaje formal, por otro lado, el lenguaje formal requiere de ciertos parámetros más cerrados. Es decir, con un profesor, con un director, a veces con tus padres de familia o alguien más que tenga un puesto más elevado. ¿De acuerdo? Algunas diferencias que tenemos entre el lenguaje formal e informal son las siguientes. Te pido por favor también anotarlas. Mientras que en el lenguaje informal utilizamos abreviaciones como APOLI, BICI, PROFE, U, OU en inglés, BORRA, COLE. En el lenguaje formal utilizamos los términos completos. La policía, bicicleta, profesor, universidad, borrador, colegio. Igual, es importante utilizar el nombre completo en las marcas de informalidad. En el lenguaje informal utilizamos los hipocorísticos. Es decir, Mechas, Pili, Juancho, Dani. Mientras que en el lenguaje formal se utilizan los nombres originales como Mercedes, Pilar, Juan, Daniel. También utilizamos los comodines, cosa, eso, esto, tema. Mientras que en el lenguaje formal utilizamos los vocablos específicos. Es decir, la jerga más elevada. Acuérdate que utilizamos términos más elevados que quizás un lingüística, un doctor o alguien no entenderá cuando estemos hablando de estos temas. Las formas eclíticas, se lo quiso dar, lo va a entender, poderlo expresar. Y mientras en el lenguaje de formalidad utilizamos las formas eclíticas. Quiso dárselo, va a entenderlo, poder expresarlo. De cierta forma, jóvenes, estamos utilizando acá la persona, usted. Uso de paráfrasis de futuro, voy a ir, va a cantar, van a comer. Mientras que en el lenguaje de formal utilizamos el futuro morfológico. Iré, cantaré, comerán. Es decir, ya estamos hablando algo de seguridad, algo real. En el lenguaje informal utilizamos adverbios coloquiales. A miel, de malas, de golpe, de una. Mientras que utilizamos en el lenguaje formal los adverbios formales. De prisa, infortunadamente, de pronto, inmediatamente. Y para terminar, en el lenguaje informal utilizamos expresiones metafóricas. Ya habíamos visto la metáfora en las figuras retóricas. Lo quebraron, lo bajaron del bus, arrugó, lo rebajaron. Mientras que utilizamos en el lenguaje formal las expresiones precisas. Lo asesinaron, la robaron, se acobardó o lo reprobaron. ¿Sí? Entonces, muy importante estos dos términos, lenguaje formal o informal. Te pido que lo pongas en tu libreta y completes la información. Entonces, ¿estás listo para el reto? ¿Qué es lo que estarás haciendo esta semana? Te lo explico. El reto de Aprende en Casa nos dice lo siguiente. Elige una situación comunicativa propia de un debate. Como lo hiciste en el juego del lenguaje durante la sesión. Elabora un historieta de cuatro viñetas donde desarrollas la situación elegida utilizando un lenguaje más formal. Después, elabora otra historieta tanto también de cuatro viñetas desarrollando la misma situación que elegiste antes. Solo que para este trabajo utilizarás un lenguaje más informal. Puedes intentar contar un chiste o un refrán utilizando diferentes grados de formalidad. No olvides compartirlo. ¿Sí? Entonces, en este reto, jóvenes, ¿qué es lo que vas a estar haciendo? Vas a elaborar una historieta. Ya estaremos viendo más adelante qué es una historieta con cuatro viñetas. Ahorita te estaré dando un ejemplo de cómo lo vas a hacer aproximadamente. Lo estoy editando ahí para ti. ¿Sí? Tenemos cuatro viñetas, es decir, cuatro recuadros. Haces un cuadro. Aquí tengo, por ejemplo, o divido en cuatro partes. Y voy a tener mis cuatro espacios para que estés realizando tu reto. ¿Sí? Vas a imaginarte que estamos hablando, si quieres retomarlo de este tema, de las clases en línea. Ya lo tomas. Haces un diálogo. Haces... No diálogo, perdón. Sino haces los... Los... Personajes. Te imaginas la situación. ¿Y qué estarán respondiendo uno y otro? Sería interesante, quizás, para que todos estemos en el mismo contexto que estemos realizando de este mismo tema que te propuse. ¿Sí? Vamos a ver cómo quedaría. Y si tienes dudas, ya sabes, en los comentarios del video, ahí ya se nos la sabe. ¿Sí? Entonces, recuerda, las cuatro viñetas son estas. Una, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Tenemos la siguiente situación. Muy bien, Gaturro. Gatito, al fin atrapaste una laucha. Pshh. Pero, ¿qué estás haciendo? Pum. ¿Qué acaso? ¿Este no es la mesita ratona? Entonces, ¿qué tipo de lenguaje crees que se está utilizando? Así es, el informal. Veamos cómo quedaría en un lenguaje formal. Muy bien, Gatito. Al fin atrapaste al ratón. Pshh. ¿Pero qué hace? Perdón, ¿acaso no es esta la mesa para los ratones? ¿Te fijas? Algo así tendrás que estar haciendo mismos personajes, misma escena. Evidentemente, tú escogerás el tema que esté relacionado en el panel y estarás jugando con el lenguaje formal e informal. Los medios de contacto son los siguientes. Teams, correo electrónico es el bloque escolar y el grupo de WhatsApp con cada asesor. Solo recuerda, si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con la atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir. De Jonah Kaspar. Las siguientes medidas, jóvenes, ya para terminar, recuerda lavarte las manos. Por favor, cúbrete alto ser y estornudar. Por favor, lleva mascarilla a todas partes, sobre todo si vas a la escuela o sales. Por favor, espera aquí. Práctica el distanciamiento social que nos indica la Organización Mundial de la Salud. Dos metros aproximadamente. Limpio, límpialo entre usos, objetos, manos, celulares, sobre todo ahorita que estamos trabajando con estos medios electrónicos. Evita dar la mano, chocar los cinco y los abrazos y estaremos justamente trabajando juntos. De acuerdo chicos, entonces, este fue el tema de esta semana. Estaremos trabajando con la maestra Mari y con tu servidor, el profesor Alfredo. En cualquier duda que tengas, cualquier inquietud, háznosla saber, por favor. Sí, que estés muy bien, síguete cuidando y estamos aprendiendo juntos. Quiero felicitar también a la alumna París, de tercero L, que estuvo participando en el concurso de poesía. Entonces, démonos un fuerte aplauso y ustedes ya en la preparatoria que hay a estos concursos, los invito a seguirse, que participen y que se sigan preparando. De acuerdo, que estén muy bien y estamos en contacto. Muchas gracias. 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 Gracias.